Ismael Gobea está enfocado en obtener los tres puntos de visita. En el arranque del clausura 2024, el defensor Ismael Gobea destaca en el plantel Santista como el jugador con más uno contra uno exitoso sin defensa, con nueve, y como el segundo futbolista con más balones recuperados, con un total de 32. A un par de días de enfrentar a Atlas en la jornada 5 del torneo clausura 2024, el defensor Ismael Gobea, quien suma cuatro titularidades en el certamen, destacó el trabajo y el triunfo alpiverde del pasado martes ante el Puebla en el Estadio Corona. Contento por el resultado y por el trabajo que se hizo, fue un partido en el que fuimos de menos a más. La verdad que nos dejó buenas sensaciones el haber sumado los tres puntos, mantener el arco en cero. Fue muy importante el no haber recibido gol, porque además nos genera mucha confianza a la parte defensiva y a todo el equipo. Sin duda eso nos genera confianza para estar preparados para el siguiente partido. En cuanto a la visita a Atlas FC, importantísimo estar preparado para enfrentar a Atlas. Estamos trabajando fuerte, enfocados en obtener los tres puntos de visitante. Va a ser un gran partido y vamos a mentalizarnos en sumar la victoria. Compromiso ante los rojinegros, esperamos un buen partido, de ida y vuelta frente a un gran rival. Vamos a buscar los tres puntos, sí o sí jugando fuera de casa. Por otro lado, Estefano Carrillo, la joya mexicana que complica su salida a Europa por el dinero. El fútbol mexicano posee un gran poder económico dentro del balompié de la CONCACAF e incluso entre los clubes de CONMEBOL. La Liga MX tiene un buen músculo financiero que les permite contratar y retener a sus jugadores de las ofertas europeas. Sin embargo, esto perjudica a los jóvenes talentos aztecas que quieren dar el salto al viejo continente. Estefano Carrillo sería un ejemplo de ello. El joven delantero del Santos Laguna despertó el interés de varios clubes de Europa tras su gran mundial sub-17, a pesar del fracaso colectivo. Sin embargo, el conjunto mexicano habría blindado a su delantero y estaría dispuesto a venderlo, pero bajo condiciones muy estrictas desde el punto de vista económico. Según información de Dominic Schneider, periodista del portal Fútbol Transfers, Carrillo sigue en el radar de varios equipos del fútbol europeo, pero las pretensiones económicas del Santos Laguna a cambio del traspaso de su jugador son muy exigentes. Continúan las conversaciones sobre el traspaso de Estefano Carrillo. El delantero del club Santos cumplirá 18 años en marzo y se le permitirá mudarse a Europa. Numerosos clubes interesados de las mejores ligas. Problema, las exigencias de transferencias son muy altas. 7 millones de euros, 7.6 millones de dólares, más porcentaje de próxima venta, informa Schneider. En ese sentido, los intereses de Santos Laguna complican la salida del delantero de 17 años. Es una apuesta arriesgada para cualquier club, fechar a un joven delantero del balompié azteca y bajo una cifra tan alta de dinero. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.